Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video, de Mirrorhead Insanity, versus Mirrorhead Insanity, pero separado, ya lo entenderán el video. Bueno dirán, a que va esto de los Mirrorhead Insanity. Es que estaba algo aburrido. No sabía que hacer, y se me ocurrió hacer lo que les dije, de Mirrorhead Insanity. Bueno chicos, las dos canciones que van a escuchar son de Rebex. Y las demás, les digo, cuando terminen las dos canciones. Bueno aquí les dejo el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Fase 2 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 Fase 2